Bueno, seguimos con el tema de la recursividad y vamos a ver el recorrido de estructuras anidadas. Otro tipo de algoritmos donde conviene utilizar la recursividad es el recorrido de estructuras anidadas. Y vamos a verlo con un problema y la utilidad de utilizar la recursividad. Dice, se dispone un arreglo con elementos numéricos y otros arreglos anidados. A su vez, los arreglos anidados pueden tener otros arreglos anidados. Vamos a tomar como ejemplo este arreglo que tiene cinco elementos. Tres enteros, un cuarto elemento que es un arreglo y un quinto entero. El cuarto elemento, como vemos, es un arreglo que tiene tres elementos. Dos enteros y el tercer elemento es un arreglo. A su vez, ese arreglo tiene dos enteros. Gráficamente sería esto. Fíjense que hay elementos que son arreglos, que a su vez tienen enteros y otros arreglos anidados. Tenemos que hacer un algoritmo que visite cada elemento. Y si son de tipo numéricos, los tiene que ir sumando. Debería estar la suma de todos estos valores enteros. Esto vamos a ver que se puede resolver en forma bastante concisa utilizando recursividad. Vamos a pasar al programa 320. Vamos a ver que sin recursividad este problema sería bastante desgoyoso resolver, pero con recursividad va a quedar bastante elegante nuestro algoritmo. Vamos a disponer nuestro arreglo y vamos a llamar a una función, que vamos a hacer la función sumar. Le vamos a pasar el arreglo. Fíjense, la función sumar pasa el arreglo. Imaginemos que fuera un arreglo que tuviese un solo nivel. ¿Cómo haríamos la suma de todos los elementos? Supongamos que acá tenemos un arreglo con todos los elementos en el mismo nivel. Básicamente podemos hacer un for. Vamos a hacer un for off. Y básicamente lo que uno haría iría sumando, acumulando todos los elementos. Y retornaría la suma. Esto no debería haber problema. Esta función no es recursiva porque dentro de la función no se llama a sí misma. Fíjense, podemos probar. Y vemos que la suma es 15, del 1 al 5, perfectamente. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos un arreglo con componentes de tipo arreglo? Ya nuestro algoritmo va a ser distinto. Yo no puedo sumar todos los elementos porque algunos elementos van a ser de tipo arreglo. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar si el elemento es un arreglo. La clase Array tiene un método isArray que es lo que me va a devolver si el elemento es un arreglo. O sea, la clase Array tiene un método estático isArray y elemento va a ir teniendo, tengan en cuenta, un 1 que va a dar falso, no es un arreglo, el 2, el 3. Pero este cuarto elemento es un arreglo. ¿Y qué es lo que debemos hacer? O sea, por el else, si no es un arreglo, perfectamente lo acumulamos como venimos trabajando. Pero si es un arreglo, ¿qué vamos a acumular? Tenemos que acumular todos los elementos de este arreglo. Porque si este if está verdadero, estamos con elemento. Imaginemos que va a tener este arreglo. Entonces acá tenemos que llamar recursivamente a sumar y pasarle el elemento. Tengamos en cuenta que elemento es un arreglo. El elemento va a ir teniendo la primera vez un 1, después un 2, un 3, después un arreglo, que va a ser este, y ahí da verdadero el if. Y llama recursivamente y hace el mismo proceso con este arreglo. Imaginemos cuando le pasa como parámetro acá recursivamente arreglo, va a recibir este arreglo y va a empezar a acumular este otro en la otra instancia de la función. Va a ir por el else sumando el 10, el 20. Y cuando encuentre este arreglo, nuevamente va a dar verdadero este if. Y va a llamar nuevamente en forma recursiva y le va a pasar este arreglo. Y recién en ese momento el forest se va a repetir dos veces. Va a ir por el else, va a sumarse esos dos valores y los va a retornar. ¿A dónde los va a retornar? Acá, para que se sumen con los valores anteriores. Entonces este es un algoritmo, fíjense, muy conciso, que utilizamos recursividad. Y si lo probamos, debería estar mostrando la suma de todos los enteros que tiene el arreglo, con componentes de tipo arreglo. Si sumamos a cada 341 y esto lo podemos resolver y es útil utilizarla. Es otro problema donde es muy útil utilizar la recursividad. O sea, recorremos un arreglo con componentes de tipo arreglo anidado. Y no importa qué nivel de anidamiento tenga, siempre va a funcionar. Acá, si por ejemplo, hacemos otro anidamiento, supongo 100 más debería dar la suma 441. Y ahí tenemos el 441. Cualquier duda, entonces, de este problema donde sí conviene utilizar recursividad, es un problema donde es conveniente utilizar recursividad. Es el segundo que vemos, habíamos visto, para recorrer árboles es fundamental el uso de la recursividad. Y lo mismo para procesar estructuras anidadas, en este caso de tipo arreglo. Gracias.